Y fue aquel lunes 21 de septiembre en la ciudad de Luján, allá por el 81, nacía él, Luciano Ariel Pereira Bukowski, hijo de Ángela Bukowski y Juan Ángel Pereira, hermano menor de Marcelo, nacido bajo el signo de Virgo, curioso e inquieto, boquense desde la cuna. A sus tres años tuvo su mejor regalo, una guitarra. Esa guitarra marcó su camino y cambió su vida para siempre. Con el romanticismo de su dulce voz fue conquistando muchos corazones. Tiene el poder de hipnotizar a cualquiera con esos ojitos que se achinan de felicidad cada vez que se combinan con esa sonrisa encantadora. Su desfachatez y carisma lo llevó a la pantalla grande y chica como actor de reparto. Siempre fue carrilero izquierdo que soñó jugar en primera, pero la vida lo llevó por otro camino. Hoy es el futbolista que trabaja de cantante. Su fanatismo por Rocky Balboa lo llevó a transformarse en su pichón y hace adaptar este deporte como parte de su vida. Guiñar el ojo no es su fuerte, pero tiene el poder de seducirnos con su mirada y ni que hablar con esos movimientos de cadera. Experto en mover las cachas. Nunca mejor dicho que es un loquito lindo. Él y sus interminables locuras que siempre nos sacan una sonrisa. Ese amor incondicional por su barra perruna a los cuales adora. Le gusta disfrutar de la vida al viento. Su gran fortaleza de seguir adelante a pesar de todo lo vivido. Modelo de bombón. Sabemos que el mejor de los regalos que podés recibir es este. Es un video muy lindo. Es un video muy lindo. Pero de un tiempo a esta parte encontré una manera de tener el mejor regalo. Que la gente cuando tiene ganas de hacerme un obsequio empezamos a dar vuelta a la situación. Vos tenés ganas de hacerme un obsequio, un regalo, ok. Juntate con tu hermana, con tu papá, con quien quieras, con otro club de fans. Juntá dinero. Y eso que me ibas a regalar a mí lo llevas a un asilo de ancianos, a una protectora de animales, un comedor escolar. Estas palabras demuestran el buen corazón y bondadoso que tenés. Desearte en este día tan especial en donde celebras otro año más de vida. Otra vuelta al sol. Principalmente salud. Decirte que te queremos mucho, que te admiramos, que te acompañamos y te acompañaremos siempre. Firmes, al pie del cañón. Lo mejor para vos, hoy y siempre. Vaya a este pequeño presente, realizado con todo el amor que te tenemos. A celebrar la vida del viento. Serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera.